En Enlace Televisión, las noticias son presentadas con el patrocinio de Impala Terminals Barranca Bermeja. Muy buenas tardes, soy Paola López Vargas y los saludo una vez más con el desarrollo informativo más importante de nuestra ciudad y región en Enlace Noticias. Como siempre, saludamos a los que nos siguen a través de la página www.enlacetelevisión.com, quienes lo hacen a través de sus dispositivos móviles y quienes reportan sintonía en la ciudad de Bucaramanga y Cúcuta a través del canal 102 de URI. A continuación, nuestros titulares. El gobernador de Santander reafirmó la fecha del 18 de junio para el referendo revocatorio del mandato popular del alcalde Darío Echeverry Serrano. Y en otras noticias, iniciaron las obras de construcción del nuevo colegio agropecuario La Fortuna. Las labores en las que se invierten más de 7.200 millones de pesos fueron supervisadas por la Secretaría de Infraestructura. Detalles de esta y otras informaciones en la presente emisión de Enlace Noticias. Bienvenidos. Continúan las protestas pacíficas en la vía, el corregimiento del centro por parte de los habitantes de esta región. Espera información en minutos. Unión Sindical Obrera Uso hace acompañamiento a población del corregimiento del centro que protesta hace tres días por inversión de la estatal petrolera e inclusión laboral. Ecopetrol denuncia sabotaje contra trabajadores e infraestructura en el corregimiento del centro proyecto La Sira Infantas. En el malecón del Cristo Petrolero ya se comenzaron a ubicar algunas mujeres artesanas quienes aseguraron que encuentran en este lugar una alternativa de empleo. Para este fin de semana se realizará un encuentro municipal de cultura. Secretaría Local de Salud adelantará este fin de semana una jornada para que las personas que no estén aseguradas en el sistema de salud lo hagan. ¿Cuándo, dónde y a qué horas está convocado este evento? En instantes les contaremos. Para que tengan dos mil ladrillos, para que empiecen a arrancar una de esas pegadas. Si uno tiene multa cemento. A familias afectadas por incendio en el barrio Arenal se les reconstruirá sus viviendas. En visita el alcalde de la ciudad prometió ayudas que se le gestionarán desde el Consejo Municipal del Riesgo y Desastres. Asume como obispo de Tumaco Monseñor Orlando Olave. El religioso reconoce la grave situación de orden público en esa población, pero asegura que esos son los retos que debe afrontar su arzo bispado. Y en los deportes les tendremos información sobre el torneo de minifúrbol Panitas que se juega en la cancha del barrio Internacional al norte de la ciudad. Y al cierre, espere las tres canciones más sonadas en la radio local durante esta semana. Con el patrocinio de Barzol Ecológico, Barzol Aroma Delicias, líder en limpieza en las noticias, el noticiero que usted quiere ver. Iniciamos con el desarrollo de la información. Continúan las protestas pacíficas por parte de los habitantes del corregimiento del centro. Quienes viven en la zona piden inversión por parte de la estatal petrolera e inclusión laboral. Zulayu Cruz nos preparó el siguiente informe. Buenas tardes. Las protestas pacíficas continúan aquí en el corregimiento del centro por parte de sus habitantes. Ellos aseguran que el Estado los tiene totalmente abandonados. Pero escuchemos, ¿cuáles son las necesidades más básicas y qué es lo que le están pidiendo ellos básicamente también al gobierno? Nosotros hemos evidenciado que durante 100 años que tenemos del primer polso perforado en Colombia, que se cumple el año entrante, 100 años de atraso aquí en el corregimiento del centro, ahorita ustedes evidencian cómo está la situación. Miremos solamente las vías, ¿sí? Y en muchas cosas sociales, los puestos de salud, las escuelas, el agua, todos los servicios públicos. Nosotros aquí no peleamos solamente por lo laboral, aquí peleamos por lo social, que es lo más importante. Sinceramente, hay una problemática frente a la tubería, de la captación, del centro de captación a las plantas de bomba, las cuales resultan de que ya esas tuberías obsoletas, ya hay que cambiarlas, ¿sí? Porque a cada nada se nos va el agua. Ellos aseguran que Ecopetrol y las empresas contratistas por más de 90 años se han beneficiado precisamente de estas sierras, pero que la inversión ha sido mínima. También piden inclusión laboral. El tema de inclusión laboral, el tema de inclusión laboral nosotros veníamos trabajando en el corregimiento del centro con un decreto 173 de la alcaldía municipal, en el cual le daba prioridades a nuestro corregimiento del centro, producto de este efecto, de este desarrollo, de este proyecto, en el cual las comunidades del corregimiento del centro son las directas afectadas, pero se generó un decreto de ley 1668 el 21 de octubre del 2016 del Ministerio de Trabajo, en el cual vulnera todos estos derechos. También aseguran que los acuerdos que fueron firmados en años anteriores para incluir laboralmente la mano de obra de aquí del corregimiento del centro tampoco se han cumplido. Entonces, por lo menos que nos respeten los acuerdos que tenemos del 2007. Eso es solamente lo que estamos diciendo al proyecto de la Sira Infanta. Respétenos los acuerdos que hemos tenido. Los acuerdos son para cumplirlos. Aquí nosotros estamos evidenciando que todos los días en la Puerta del 11 pasan más de 120 camionetas, más vehículos particulares, buses, motos que vienen de la parte urbana de Barranca Bermeja a laborar aquí al corregimiento del centro. Las estadísticas dicen que nosotros no tenemos ni el 40% de los trabajadores de aquí, netamente del centro. Ellos aseguran que continuarán en esta protesta pacífica hasta tanto el gobierno nacional. No cumpla con sus promesas y con sus requerimientos. El agua, las vías y las estructuras en las escuelas públicas, las básicas, las que ellos están pidiendo el día de hoy. Es un informe de Zula y Ucros para Enlace Noticias. Y representantes de la Unión Sindical Obrera Uso se reunieron en las últimas horas con la comunidad para escuchar sus requerimientos y necesidades. Temas de carácter laboral, de carácter ambiental, de carácter social que le han cumplido Oxiandina y Ecopetrol. Y pues nos vamos a reunir con los líderes de las comunidades, vamos a escucharlos. Y vamos a proponer como organización sindical que se habiliten escenarios de alto nivel para adelantar esta discusión con Ecopetrol y con el gobierno nacional. Recientemente hice un intercambio de comunicaciones ahí con un representante del Ministerio del Interior que fue delegado por el ministro y también viene a escuchar las comunidades. Eso es lo que les puedo manifestar a esta hora de la mañana. Unas necesidades que ellos tienen básicas es el tema de las vías, el agua potable. Ellos aseguran también que el Estado se beneficia de esta tierra por más de 90 años pero no tienen inversión social. El próximo año completamos 100 años de la explotación petrolera en el centro que nació aquí en este corregimiento con el Pozo Infantas II. Y es lamentable ver que no hay un buen servicio de salud, no hay vías, no hay un servicio de transporte para los estudiantes y claro que eso genera malestar. Encima de eso no les cumplen con el agua y con compromisos que han hecho las empresas tanto la sociedad de Ecopetrol como directamente Ecopetrol. Y bueno, eso tiene a las comunidades en un estado de inconformidad que si uno lo mira objetivamente hay suficientes razones para tener ese tipo de malestares. Y por su parte Ecopetrol denunció que son más de dos centenares de pozos los afectados por la protesta de ciudadanos del corregimiento del centro que reclaman derogatoria del decreto del Ministerio del Trabajo para contratación de mano de obra. Ecopetrol denunció y rechazó las intimidaciones contra trabajadores, los sabotajes a las instalaciones y bloqueos que según la empresa se registran desde el pasado jueves en diferentes veredas del corregimiento del centro. De acuerdo con la empresa, los hechos de violencia se han incrementado en las últimas horas por los ataques contra la infraestructura petrolera mediante la apertura de las válvulas de tanques que contienen petróleo en la estación 4. Debido a la normalidad que se registra en el centro, ha dicho que Ecopetrol se han dejado de producir 4.153 barriles de crudo. La empresa ha dicho que instaurará las denuncias respectivas ante las autoridades competentes por impedir el derecho al trabajo, las afectaciones a la infraestructura y la restricción a la movilidad. Nuestro director de noticias, Pedro Cebriche, se encuentra con el gerente del proyecto La Sire Infantas, Ingeniero Norberto Díaz, para conocer la posición de Ecopetrol ante la parálisis en el corregimiento del centro. Pedro, buenas tardes y adelante. Saludos compañeros en estudios, amables de la audiencia, enlaces, noticias, con el gerente del proyecto La Sire Infantas, Ingeniero Norberto Díaz, para conocer de parte de Ecopetrol, señor gerente, ¿cuál es la situación a esta hora y cómo afecta a Ecopetrol la parálisis en el centro? En este momento continúan los bloqueos en las vías principales y secundarias del campo La Sire Infantas. Hemos tenido también sabotajes a la infraestructura, lo que hoy genera una pérdida de 11 mil barriles y con tendencia al alza. Es decir, que estamos hoy dejando de producir lo que producen gerencias como el Huila, más que el Putumayo, más que Tibú, razón por la cual nosotros seguimos manteniendo la posibilidad del diálogo. Los estamos invitando a que las pérdidas son para el país, no es el proyecto en sí. Nosotros pensamos que apalancamos a todo Santander, somos de pronto la empresa más importante que tiene Santander y el país es más por solucionarle al país tanto problema que tiene que ya sabemos que la situación de hoy en día no es la mejor. ¿Se habla de un comunicado que expide Ecopetrol de más de 200 pozos afectados? Tenemos en este momento 396 pozos afectados. Empezamos con 80, después subimos a 222, hoy ya son 386 pozos. ¿Los reclamos se salen del resorte de la compañía o puede haber solución? El reclamo principal sobre el 1668 no está en nuestro poder, es el Estado o el Gobierno Nacional quien toma la determinación. Nosotros tenemos una estrategia, estamos con las mesas de diálogo acompañados por la Alcaldía, la comunidad y el proyecto. Desde el año pasado tenemos las mesas ya instauradas, la invitación es que volvamos a la mesa y abramos caminos de diálogo y entendimiento. Las vías de hecho hoy no nos traen más que prejuicio a todas las partes. El llamado que se hace de la gerencia del proyecto de la CINFANSA a esta situación que se presenta en el Corregimiento del Centro donde se ha afectado la producción de petróleos en Colombia. Continúen ustedes con más información en estudio. Muy buenas tardes. Pedro, gracias. Y estaremos pendientes del desarrollo de esta protesta por parte de la comunidad en el Corregimiento del Centro. Y en otras noticias, a las familias afectadas por un incendio en el barrio Arenal se les reconstruirán sus viviendas. En una visita, el alcalde de la ciudad prometió ayudas que se gestionarán desde el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo y Desastres. Flor María San Pedro y Judit Flores, en medio de su preocupación porque lo perdieron todo en conflagración que les arrebató sus viviendas, recibieron una visita alentadora. Hasta lo que quedó de sus viviendas en el barrio Arenal, llegó el alcalde de la ciudad, Darío Echeverry, en compañía de algunos miembros de su gabinete para hacer importantes anuncios de ayuda para que esas dos familias levanten de nuevo un lugar donde habitar. Gratuita, contenta, porque se me va a dar esta oportunidad que nunca en mi vida jamás había pensado en esto. Pero como se me llegó ese caso, ahora estoy feliz. Contento porque ya el doctor vino y ya nos confirmó que vamos a estar mejor que como estábamos. Ya nos va a quedar la casita en ladrillo, que nos va a prestar mucho apoyo. Nos dijo también que iba a estar con nosotros en la entrega. Y es que estas dos mujeres, luego de haberlo perdido todo en un incendio que se registró el pasado martes 16 de mayo, se les entregará 2.000 ladrillos, bultos de cemento, tejas, entre otros elementos. A esto se le suma la jornada de limpieza que hoy comenzarán en los predios afectados por las llamas. Muy bien, muy bien. Gracias al señor. Y agradeciéndole a toda la gente que nos ha dado la mano. Muchas gracias por eso. El Consejo Municipal para la gestión del riesgo de desastres será el encargado de contribuir con esta noble causa anunciada por el gobierno local para estas dos familias del barrio Arenal, quienes pondrán la mano de obra para levantar de nuevo sus viviendas. ¿Por qué creen en Barranca Bermeja? Alianza Inmobiliaria, líder en la prestación de servicios inmobiliarios, abre sus puertas en el puerto petrolero, recibe asesoría personalizada en su oficina ubicada en la calle 50, número 1886 del barrio Colombia. En otra información, la Secretaría Local de Salud adelantará este fin de semana una jornada para que las personas que no estén aseguradas en el sistema de salud lo hagan. ¿Cuándo, dónde y a qué hora está convocado este evento? Nuestra periodista Neila Cosio nos cuenta. Neila, adelante, buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes. Pues les cuento que la jornada de afiliación al sistema de salud subsidiado se estará realizando este domingo 21 de mayo desde las 8 de la mañana hasta las 12 del mediodía en las instalaciones del Coliseo Luis F. Castellanos, Café Salud y Nueva EPS subsidiadas son las dos entidades que estarán afiliando a esta población que no está asegurada aquí en el puerto petrolero y pues bueno, también en sus zonas aledañas. El Secretario Local de Salud, el doctor Fernando Cárdenas, nos amplía esta importante información Secretario, buenas tardes. ¿Qué decirle a la población? ¿Cuáles son los requisitos que deben cumplir para poder asegurarse? Bueno, este domingo, repitamos la información, 21 de mayo de 8 a 12 del día en el Coliseo Luis F. Castellanos, toda persona que viva en Barranca Bermeja y su zona rural que crea o sepa que no tiene seguridad social, lo esperamos en el Coliseo porque el tema es orientar y afiliar. La persona que tiene los requisitos para afiliarse al régimen subsidiado inmediatamente quedará afiliada, el cabeza de hogar y su núcleo familiar, por supuesto, y la que tenga alguna dificultad con ese tema, pues se orientará para mirar a ver cuál es la mejor manera de resolver su problema de afiliación en la ciudad. Y eso es lo que queremos, que toda la población de Barranca Bermeja, absolutamente toda, tenga seguridad social, que es un derecho constitucional que se debe hacer efectivo. Bueno, los requisitos para agilizar un poco el proceso allí el día de la afiliación y evitar contratiempos, ¿qué suelen suceder? Por fortuna, pues como tenemos invitada a la sectorial CISBEN, el tema de saber qué pasa con el CISBEN también será una orientación allá, no para afiliar al CISBEN, sino para decir cuál es en ese momento la situación que tiene como el puntaje que se necesita. El único requisito es ese. Por supuesto, no estar afiliado en otro sistema y tener el puntaje preciso que necesita toda persona para afiliarse al régimen subsidiado. Les pedimos, por favor, que lleven fotocopias los documentos, el del cabeza de hogar y el de su núcleo familiar. Es lo único que le pedimos, tener paciencia, tener espera, todas las personas podrán ser atendidas y deben ser atendidas. Y eso es lo que queremos con la comunidad, que esté satisfecha, que vean que el proceso sí, que el proceso es el más prudente y que, por supuesto, van a recibir la afiliación, ese núcleo familiar o la persona que esté interesada en eso. Bueno, gracias, secretario, por haber estado con nosotros. Así que ya saben, si usted pertenece al nivel de CISBEN 1 y 2, esta información le puede interesar. Y allí en el Coliseo Luis F. Castellanos, por supuesto, lo esperan este domingo de 8 de la mañana a 12 del mediodía. La información, por el momento, continúen ustedes con más enlace de noticias. Buenas tardes. Neila, gracias. Y el gobernador de Santander, Didier Taveramado, confirmó la fecha del 18 de junio para adelantar el referendo revocatorio en la ciudad. En entrevista con el periodismo de Enlace Radio, Enlace Televisión, el gobernador de Santander, Didier Taveramado, reafirmó la fecha del 18 de junio para el referendo revocatorio del mandato popular del alcalde Darío Echeverry Serrano. Yo lo que puedo decir, Franca, es que yo debo cumplir la ley, yo he sido notificado por parte del señor registrador, donde me indican que debo convocar las elecciones a más tardar en los siguientes dos meses. Lo que nosotros hicimos fue dar un tiempo prudente. Creemos que un mes es tiempo suficiente. La ciudad no puede estar subdividu frente a una administración que también necesita tener claridad frente a lo que quiere la ciudadanía, más allá de lo que pueda estarse interpretando por el mecanismo de participación ciudadana. Manifestó el mandatario de los santanderenos que la organización electoral es responsable de sacar avante este proceso y para ello debe contar con el equipo humano y la logística que el mismo demanda. Es un tema que, como usted lo ve, en esos días han estado trabajando, ha habido una sesión de discusión en el Consejo Nacional Electoral, porque este mecanismo realmente debería ser más expedito frente a cuáles son los puntos que se deben tener en cuenta cuando usted firma frente a la posible participación para una revocatoria. Esos ya son temas más de lo que tenga que revisar, con el mecanismo, nosotros nos hemos venido hoy a citar esta fecha del 18 de junio para que se llegue a cabo este mecanismo de participación. Tavera Amado tenía plazo de dos meses para convocar estas elecciones, de allí su decisión de hacerlo, mástime cuando el propio alcalde Darío Echeverry le pidiera agilizar dicho proceso. Seguimos llevando a nuestra comunidad del acontecer de la ciudad y región. Esta y otras informaciones de enlace y noticias las puede hallar en nuestra página www.enlacetelevisión.com. Visítenos. Invisalign, ortodoncia invisible, resultados muy visibles. Luce tu sonrisa, no tus brackets. Chrome, odontología especializada. Y es para después de la pausa, información sobre las artesanas que ubican sus ventas en el malecón del Cristo Petrolero. Ya regresamos con más enlace de noticias. Invisalign, ortodoncia invisible, resultados muy visibles, únicos certificados en Santander. Luce tu sonrisa, no tus brackets. Chrome, odontología especializada. Visita chrome.com.co. Ya llega el segundo gran madrugón a la Quinta de Torcoroma y el Parque Infantil, desde el martes 16 al 19 de mayo. Encuentra en nuestros almacenes descuentos del 10 hasta el 50% de descuento. Y también aproveche de las actividades especiales, sorteos y ofertas exclusivas. Un líder es innovación, es todoterreno, es aventura, es estilo, es ayuda. Somos líderes en camionetas por el camino recorrido. Tu camioneta Renault con la mejor cuota inicial y paga en 2018. La felicidad más grande del mundo se resume en una sonrisa de mamá. ¡Feliz día mamá! Un mensaje de Crediaportes como Ultrasan. La Escuela de Arte de las Tablas lleva más de 20 años contribuyendo al progreso de Barranca Vermelga. A través de la magia del teatro, apoyamos procesos de cultura ciudadana, foro teatro, salud ocupacional y capacitación lúdica para el autocuidado. Somos Industria Cultural de Barranca Vermelga. Estar cerca es contar con un chat en línea en nuestro portal web. Poder verificar la identidad de nuestro personal y muchos otros servicios en nuestra app móvil. Comunicarte a la línea de atención los 7 días de la semana, las 24 horas del día. O recibir atención personalizada en nuestras oficinas. Infórmate en www.esa.com.co Línea de atención al cliente. O descarga nuestra app en App Store o Play Store. ESA más cerca de ti. ESA Grupo EPM. Vigila super servicios. Mi mamá es súper. Mi mamá es como Google. Lo sabe todo. Nadie me da tantos besitos. Con una palabra lo dice tú. Feliz día a todas las mamitas. Restaurante Muralla China. Disfrute de los más ricos y deliciosos platos de comida típica china. Servicio a domicilios al 620-1878. Estamos ubicados en la calle 52, número 2760. Enlace a televisión cada vez más cerca de ti. Ahora puedes sintonizarnos en Barranca Bermeja, Bucaramanga y Cúcuta en el canal 102 de la Televisión Digital de UNED. Pasa la voz para que no te pierdas nada de lo que pasa en Barranca Bermeja. Ahora desde Bucaramanga y Cúcuta. Enlace a televisión más cerca de ti. En el Dorado Center celebramos el mes de las madres por lo alto. Realiza compras desde 40 mil pesos y participa por uno de los dos bonos de 500 mil pesos en efectivo. El Dorado Center, donde comprar es ahorrar. Este viernes 19 de mayo de 6 de la tarde a 11 de la noche. Ahorra en la sensacional pijamada más por menos. 15% de descuento en todo el supermercado. Más, 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 más por menos. Aplican condiciones y restricciones. Gracias por continuar con nosotros. Y comenzaron las obras de construcción del nuevo colegio agropecuario La Fortuna. Las labores en las que se invierten 7.258 millones de pesos fueron supervisadas por la Secretaría de Infraestructura. El proyecto contempla la edificación nueva en su totalidad de la infraestructura educativa que se realiza en esta zona rural de Barranca Bermeja. Desde hace 20 días iniciaron de manera formal los trabajos que beneficiarán por lo menos a 700 estudiantes. Este proyecto es bastante importante. Tiene una inversión muy importante de aproximadamente 7.500 millones de pesos. y la idea de la administración es que colocar en funcionamiento para el próximo año para que ya los alumnos que en estos momentos están viendo sus clases en container pues ya dejen de esto y ya puedan utilizar esta edificación. El secretario de Infraestructura, Gerson González, realizó supervisión de los trabajos que se lograron gracias a la gestión realizada ante el órgano colegiado de administración y decisión OCAD y que se construye con la destinación de recursos del Sistema General de Regalías. La vinculación del personal o de la mano de obra no calificada sea del sector y en esta obra en el momento tenemos 15 trabajadores, los cuales son todos de aquí del sector de La Fortuna. En 15 días van a ingresar 10 más y en un mes van a ingresar otros 12 trabajadores. El funcionario especificó en qué consisten las obras del Colegio Agropecuario del Corregimiento La Fortuna. Una obra que va a quedar de dos pisos, por cada piso van a quedar ocho salones, cada uno con capacidad de 42 estudiantes y cada piso con dos laboratorios con sus respectivas bodegas. Es decir, vamos a quedar con 16 salones para estudiantes, cuatro laboratorios y cuatro bodegas adicionales pues a las zonas de baños, vamos a tener una zona de parqueaderos y una zona de restaurantes para ellos. La interventoría ya entregó aspectos técnicos con los que contará esta infraestructura que tiene como plazo para su ejecución de 12 meses. Monseñor Orlando Olave tomó posesión del Obispado de Tumaco, reconociendo la difícil situación social que afronta ese territorio. En los medios de comunicación a veces se visualizan pues las problemáticas, realmente hay una situación muy compleja de Tumaco, pero también hay una situación de oportunidad. El vaso como se dice se puede leer o medio vacío o medio lleno. Yo quiero leerlo medio lleno, con todas las problemáticas que hay, pues ir con toda la confianza y toda la esperanza para poder ayudar también en esa construcción de esa región tan hermosa en nuestro país. En el malecón del Cristo Petrolero ya se comenzaron a ubicar algunas mujeres artesanas quienes aseguraron que encuentran en este lugar una alternativa de empleo. Para este fin de semana se realizará un encuentro municipal de cultura. María Matallana, Luzmila Grimaldos y Alaverina Alvear Miranda son algunas mujeres y madres cabeza de familia que ya comienzan a generar ingresos a través de sus artesanías. Ellas ya exponen sus productos en pequeños stand en el malecón del Cristo Petrolero. ¿Qué nos representa? Pues mucha seguridad, porque ya teniendo la seguridad ya pasamos también carta a la policía para que nos presten seguridad permanente porque acá vamos a estar todos los días. O sea que ya el turista puede acercarse a llevar los souvenirs del lugar visitado porque esa es la idea, que la artesanía va de mano con el turismo. Machines, iguanas en terri elaborados en porcelanicrón, bolsos tejidos, los souvenirs como llaveros y bisutería, entre otros productos hechos con sus propias manos, son exhibidos a la comunidad en general a quienes le pidieron su respaldo. Estoy muy contenta de estar aquí, es un sitio muy agradable, muy bonito. Invitamos a todo el pueblo que vengan a este mirador tan bonito para que de paso nos miren las artesanías. Estamos muy agradecidos por habernos dado este sitio. Sin importar las inclemencias del clima, las artesanas locales se encuentran expectantes ante esta nueva fuente de empleo que esperaron durante varios años. Quedó muy bonito e invitamos a la comunidad para que vengan a mirar cómo quedó el Cristo Petrolero. Y aparte aquí le tenemos las muestras de artesanías, lo que tiene Barranca Bermeja, como es la iguana, como es el machín. Entonces para que vengan y echen un paseíto y miren cómo quedó el Cristo Petrolero. A esta exposición de arte se suma el Encuentro Municipal de Cultura que este sábado y domingo desde las 5 de la tarde se realizará en el Malecón. Orquestas locales, exhibición fotográfica, noche de cine y guerra de DJs deleitarán al público visitante. Enlace de televisión siempre presente en los eventos más importantes del país y en esta oportunidad lo hace desde la capital de la Eterna Primavera en Medellín en donde se desarrolla la convención de cómics denominada Comic-Com. Desde allí Janit Rueda preparó el siguiente informe. Janit, buenas tardes, ¿qué sucede en Medellín? Los informes de la Comic-Com Colombia llegan gracias a... Gracias, buenas tardes. Feliz de saludarlos desde la Comic-Com Colombia, la convención anual más importante de fanáticos de los cómics, de los juegos de video, de películas, de series, de superhéroes. Esto realmente es vivir la fantasía de lo que se ve en el cine, vivir la fantasía de lo que se ve en los juegos de video y es el despliegue de toda esta fantasía, es el despliegue de toda esta creatividad que muchas personas llegan hasta Medellín una vez al año a plasmarla y por supuesto a disfrutarla. Por ejemplo, me encuentro en el stand de los de Star Wars, es una legión que realmente se ha conformado a nuestro país que también está a nivel internacional, pero que vienen desde Bogotá para poder de esta manera decirle al mundo que son seguidores pero que también tienen un objetivo importante y es una labor social. Buenas tardes, ¿con quién estoy en este momento? Buenas tardes, ¿cómo estás? Mi nombre es Laura Rojas y represento a Mara Jade del mundo de Universo Expandido de Star Wars. ¿Hace cuánto tiempo están ustedes representando a Star Wars en Colombia? Nuestro AOPOS lleva año y medio en Colombia y pues estamos dedicados a todo lo que es la obra social. ¿Qué realizan, por ejemplo? Ya hemos hecho dos versiones de Navidad de Star Wars, hemos llevado regalos a dos fundaciones, hemos hecho Día de los Niños también dándoles regalos y felicidad a los niños, fotos con los trajes, hemos hecho actividades lúdicas como el Star Wars Reads Day, que es incentivar la lectura en los más pequeños y donaciones de sangre con la Cruz Roja. Y aquí, por supuesto, a todos los seguidores de Star Wars están cumpliendo su deseo de las fotos. Sí señora, el día de hoy estamos acá pues, de momento cuatro legionarios con sus trajes certificados que son fieles copias de las películas, cómics o videojuegos para que la gente venga, conozca qué es la Rebel Legion, se unan si quieren a nosotros para ayudar a los menos favorecidos. Estamos hablándole a la gente de Barranca Bermeja, contémosle a nuestros televidentes qué personajes están contigo. Bueno, nuestros dos compañeros tienen sus trajes de Maestros Jedi y mi compañera tiene el traje de la maestra, actriz, y pues mi personaje es Mara Jade Skywalker. ¿Y por qué deciden venir a la Comic Con Colombia? Para que nos conozcan un poco más, entonces Comic Con nos brindó un espacio dentro de las comunidades para que la gente conozca, si quieren se unan a nosotros y nos ayuden pues a seguir ayudando a los demás. Es decir, puede haber una comunidad de Star Wars no solamente en Bogotá, sino también en otras partes del país. Sí señora, acá en Medellín nosotros los llamamos todos los capitanes regionales. En Medellín tenemos un capitán regional, se llama Freddy Romero y tiene un traje de Qui-Gon jean y de piloto rebelde. ¿Y si alguien de Barranca Bermeja quiere hacer parte de esta familia de Star Wars Colombia, qué debe hacer? Debe ingresar a la página www.rebellegion.com.co en la parte de Únite la Rebelión, dar clic, anotar sus datos y nosotros nos contactamos con él para que podamos hacer un puesto de avanzada allá en Barranca Bermeja. Claro que sí y espero que así sea, muchísimas gracias. Sigan disfrutando la Comic-Con tanto como yo y por supuesto como todas las personas que llegan hasta aquí. ¿Quieren conocer más de la Comic-Con? En la siguiente nota les contamos qué es la Comic-Con Colombia. Los fanáticos de la fantasía se reúnen por estos días en Medellín. Un encuentro en donde se pone en evidencia a los amantes de los superhéroes, videojuegos, series de televisión, el cine, los cómics y los libros de ciencia ficción. Nuevamente ha sido la ciudad de la eterna primavera la anfitriona en Colombia de este encuentro que reúne a la cultura pop y de la industria del entretenimiento. Youtubers, ilustradores, fanáticos del cosplay, que son aquellos que se disfrazan de sus artistas favoritos y todo aquel que se declare seguidor de este tipo de cultura, estará disfrutando de esto que se convierte en una aventura para quien ingresa a la Plaza Mayor en Medellín. No, súper chévere, me parece que esta es una muy buena oportunidad para traer cosas de cultura geek a Colombia y me parece que es una buena oportunidad para aprovechar ese mercado emergente acá en Colombia. Espectacular, genial todo. Mejor dicho, un evento muy bien organizado, para los niños es genial el evento. Se ve súper chévere, pues hay como la gente muy animada, los visitantes están muy bonitos, todos los productos que están vendiendo y todo, súper chévere. Se espera que durante los próximos tres días, cerca de 45 mil personas ingresen a la Comic Con Colombia en un encuentro que promete seguir sorprendiendo a quienes desean ver mucho más de este mágico y fascinante mundo. Nosotros seguiremos disfrutando de la Comic Con Colombia y llevando a ustedes detalles de lo que sucede en este fantástico lugar. En nuestra emisión de las 6 de la tarde, seguiremos mostrándoles lo que aquí pasa en la ciudad de Medellín. Los informes de la Comic Con Colombia llegan gracias a... Y esperé después de la pausa en la información deportiva todo sobre el torneo de minifútbol del Barrio Internacional que lidera la Unión Sindical Obrera Uso. Ya regresamos con más enlace de noticias. Invisalign, ortodoncia invisible. Resultados muy visibles. Únicos certificados en Santander. Luce tu sonrisa, no tus brackets. Chrome, odontología especializada. Visita chrome.com.co Electrofair, ilumina tu vida. Electrofair, es garantía en calidad. En materiales eléctricos. Electrofair, ilumina tu vida. Ya llega el segundo gran madrugón a la Quinta de Torcoroma y del Parque Infantil desde el martes 16 al 19 de mayo. Encuentra en nuestros almacenes descuentos del 10 hasta el 50% de descuento y también aproveche de las actividades especiales, sorteos y ofertas exclusivas. Aguas de Barranca Bermeja se traslada a nueva sede para su mayor comodidad. Ahora puede acercarse a nuestra oficina de atención al cliente en la calle 49 número 1768 del barrio Colombia. Nuevas instalaciones, mayor espacio y mejor acceso. Horarios de atención de lunes a viernes de 7 a 11 de la mañana y de 2 a 5 de la tarde. Aguas de Barranca Bermeja, toma lo mejor de nosotros. Estrene moto con Comultrasan Motos. Tenemos planes de pago de hasta 3 años de plazo y la cuota de financiación más barata. Llévese la moto más vendida de Colombia con o sin cuota inicial como Comultrasan Motos. Mariachi Internacional Nuevo Jalisco. Más de 20 años cantándole a Barranca Bermeja. Lo mejor para celebrar sus fiestas. Somos especialistas en toda clase de serenatas y amenizaciones musicales. Contáctenos al 310-321-5000. Un líder es innovación, es todoterreno. Es aventura, es estilo, es ayuda. Somos líderes en camionetas por el camino recorrido. Tu camioneta Renault con la mejor cuota inicial y paga en 2018. La felicidad más grande del mundo se resume en una sonrisa de mamá. ¡Feliz día mamá! Un mensaje de Crediaportes como Ultrasan. Este viernes 19 de mayo de 6 de la tarde a 11 de la noche. Ahorren la sensacional pijamada Más por Menos. 15% de descuento en todo el supermercado. Más, más, más. Más por menos. Aplican condiciones y restricciones. 12.34 minutos del mediodía. Ya está aquí toda la información deportiva. El torneo de minifútbol que se desarrolla en el barrio internacional denominado Panitas es liderado por la Unión Sindical Obrera Uso. La Unión Sindical Obrera Uso es líder del torneo Los Panitas. Pues gracias a Dios llevamos la bandera. Esperamos seguirla llevando y quedar campeones. Está muy bueno. Se está jugando muy bien. Se hacen charlas antes de los partidos para evitar cualquier lesión. Amigos, compañeros y jefes son los que participan de este campeonato que busca integrarlos. El objetivo realmente del trabajo del torneo es la integración que hace uno con los compañeros de trabajo y obviamente con la familia que viene a aleitar un poquitico del entretenimiento de nosotros. Son dos vueltas, dos contra todos. En la segunda vuelta sale un equipo, quedan cuatro, jugamos semifinales, ida y vuelta y se juega la final. Los participantes pasan un rato de sano esparcimiento y a pesar de ser recreativo el nivel es competitivo. Bastante competitivo, pero bueno porque aquí se respeta bastante el trato más que todo que es que un fútbol es un deporte de contacto y entonces tienen cuidado de eso para no lesionar a los mismos compañeros. La competición está muy buena y la idea es seguir adelante, seguir adelante con estos torneos para integrarnos acá con los compañeros del gremio. A mediados del mes de junio terminará este torneo. Y precisamente este torneo de minifútbol que se desarrolla allí en el Barrio Internacional es en homenaje a un árbitro de esta disciplina muerto de forma trágica. En la cancha del Barrio Internacional se desarrolla el tercer campeonato de minifútbol Los Panitas integrado por escoltas, vigilancia y dirigentes sindicales de la refinería. Este es el tercer campeonato que estamos organizándole acá al gremio de la vigilancia del torneo Los Panitas. Hasta el momento pues ha sido muy excelente la participación acá de los compañeros. Vamos en la cuarta fecha. El torneo lo va liderando los compañeros de la Unión Sindical Obrera. Son cinco equipos los que participan de este torneo, el cual se encuentra en su primera vuelta donde compiten todos contra todos. Esta área está compuesta por escoltas de la seguridad de la Unión Sindical Obrera, los dirigentes y guardas de seguridad de Ecopetrol. Bueno, un torneo bastante competitivo. El partido de hoy, pues si ustedes están dando cuenta, realmente es un solo equipo. Es partido del equipo de la Unión Sindical Obrera, pero como se puede dar cuenta, es un partido bastante difícil. Vamos perdiendo 2-1 y buena competición. Este tercer campeonato es un homenaje a Fabián Martínez, árbitro de fútbol que murió de forma trágica. También quisimos darle un pequeño homenaje a nuestro árbitro Fabián, Fabián Méndez, por el fallecimiento del señor, que nos aportó parte de nuestro campeonato que hemos organizado. Le hicimos una memoria, este campeonato lo hicimos también en memoria a él. El torneo se desarrolla los días martes y jueves a partir de las 5 de la tarde. Hasta aquí Los Deportes, con el patrocinio de Restaurante El Machín Gourmet, ahora en su nueva sede en el Barrio Colombia. Y como hoy es viernes, espere después de la pausa, el top 3 de las canciones más sonadas en Yarguíes Estéreo se escucha más. Ya regresamos. Electrofair, ilumina tu vida. Electrofair, es garantía en calidad. En materiales eléctricos. Electrofair, ilumina tu vida. Como Ultrasan Hogar, las mejores marcas nacionales e importadas, con amplios descuentos, planes de pago personales, por Libranza y con la ESA. Nuestra pasión es mejorar su vida. Visítenos. Ya llega el segundo gran madrugón a la Quinta de Torcoroma y el Parque Infantil, desde el martes 16 al 19 de mayo. Encuentra en nuestros almacenes descuentos del 10 hasta el 50% de descuento. Y también aproveche de las actividades especiales, sorteos y ofertas exclusivas. ¿Queremos una barranca bermeja limpia, segura y en paz? Organicemos la basura y reciclemos. Coloquemosla en el lugar indicado. Saquémosla en el horario establecido. No arrojemos escombros y basuras en separadores. Andenes y otros espacios públicos. 786 mil 899 pesos es la multa determinada por el Código de Policía si no cumplimos con esta norma. Si trabajamos de la mano, juntos lo logramos. En Barranca Bermeja, sí es posible una ciudad ordenada y aseada. Una campaña de la Alcaldía de Barranca Bermeja. Nos conocemos de toda la vida. Crecimos juntos. Desde siempre te hemos entregado los mejores precios. Aún así, nos preparamos cada día como si fuera el primero. Somos tu casa. Autoservicio La Quinta. ¡Qué bien! ¡Vamos Salomé! ¡Al agua! Preservamos la naturaleza. Es creación divina. Ciénaga San Silvestre. Un paraíso náutico cerca a usted. ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! Un mensaje de tipografía y litografía Barreto. 56 años al servicio de Barranca Bermeja y el Magdalena Medio. Tu hogar ahora será un dulce hogar. Postres paso a paso del tiempo. Calientes, fríos y helados. También libres de gluten y azúcar. Todos los domingos desde el 5 de febrero con el tiempo. Maquillador profesional. Asesoría de imagen personalizada. Y todo lo que necesitas para verte y sentirte espectacular. Edwin Ortiz. Asesor de imagen, belleza y estilo en un solo lugar. Para este sábado se reviste el lanzamiento de la obra poética Para Reinventar los Sueños de la escritora María Eugenia Campo. María Eugenia Campo es escritora colombiana de cuento y poesía que este sábado en la biblioteca Alejandro Galvis Galvis a partir de las 6 de la tarde presenta su obra de poemas Para Reinventar los Sueños. Esta publicación es una muestra de mis trabajos. Tengo alrededor de unos 600 poemas. Aquí nomás hay 60. Se llama Para Reinventar los Sueños. Como le digo es una muestra de los trabajos que he hecho a lo largo de toda la vida. Hay un homenaje a Barranca Bermeja. Y hay mucho haiku o poema breve. La autora habló para Enlace Noticias sobre la temática de su obra poética. El próximo sábado 20 de mayo en la biblioteca pública Galvis Galvis de la UIS a las 6 de la tarde es la presentación del libro. Y aprovecho para agradecer el apoyo de la Universidad Industrial de Santander, sede de Barranca Bermeja. Y a Barranca Bermeja le dedica uno de sus versos. Hace muchos años una luz verde iluminó el magdalena. Eran cientos de iguanas cual antorchas vivientes celebrando una fiesta a la especie. Habían descubierto que su piel en las noches emanaba resina que brillaba y ardía como un sol florecente. Esta docente, ganadora del primer concurso de poesía en español realizado en Atlanta, Georgia 2008, extiende la especial invitación a la comunidad en general a participar del lanzamiento de su obra para reinventar los sueños. Y ahora conozca cuáles fueron las canciones más solicitadas por los barranqueños a través de la frecuencia 102.7 FM de Yariguí de Sestérea. Un saludo muy especial para todos los televidentes de Enlace Noticias. Aquí estamos una vez más con el top 3 de las canciones más sonadas durante esta semana. En la casilla número 3 veamos a Manuel Turizo, artista que estará en estos días en Barranca Bermeja con una canción que se llama Una Lady Como Te. Y en la casilla número 2 veamos al Mono Zabaleta de la autoría de Rolando Ochoa. Este tema se llama Las Siete Maravillas. La profesora Llamado la atención y que por bajo rendimiento Pero qué culpa tengo yo de haberme enamorado De una niña que me quita muy bien concentrado Y la profe me pregunta por las siete maravillas Este mundo yo respondo Y mis siete maravillas son Una canción grabada hace algunos años atrás Pero le puso la voz Farid Ortiz a su estilo Se llama Me Vieron Llorando en la casilla número 1 Tú no tienes corazón Por las cosas que me haces Veo que se acabó el amor Que tú tanto me juraste Tú no tienes corazón Por las cosas que me haces Veo que se acabó el amor Que tú tanto me juraste Un abrazo para todos ustedes Un feliz fin de semana Quédense con toda la programación De Yariguías Estéreo 102.7 Un abrazo para todos allí En Enlace Noticias Claro que sí César Y con información musical Hemos llegado al final de esta emisión Pero antes de despedirnos Recuerde Materiales Eléctricos Electrofer Ilumina tu vida Ahora en su nueva sede En la avenida 36 Nos volvemos a encontrar En punto de las 6 de la tarde Con todo lo que acontece En Barranca Bermeja Y en la región Entérese por supuesto En Enlace Noticias Lo que usted quiere ver Feliz tarde para todos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!